Este segundo aumento, yo lo hablaría como que es un ajuste sobre el primer aumento que evidentemente las petroleras han definido en esta segunda mitad del año del 2020 y creo que continuará así durante el 2021, haciendo ajustes mensuales sobre los precios que vienen manteniendo en el surtidor. Estos ajustes obedecen a no seguir perdiendo terreno con respecto a la escalada inflacionaria que va ocurriendo en el país a lo largo de toda esta etapa. Yo creo que, como te decía, estos aumentos van a ser mensuales, van a ser acompañando los índices generales de precios de tal forma de acompañar la inflación y no seguir perdiendo terreno. Es decir, durante el 2020 uno de los insumos que menos ha aumentado es el combustible y estadísticamente lo pueden ver, se ven los números de los índices, entonces ya no da para seguir perdiendo terreno con respecto a esta situación. Es por lo tanto que ahora la decisión es ir acompañando el nivel inflacionario. Yo creo que la única medida de fondo es combatir fundamentalmente la inflación, combatir de fondo la inflación, adecuando los presupuestos y la estructura de gastos de la macroeconomía al real ingreso que tenga nuestra economía. Tenemos que vivir con una economía balanceada y equilibrada y no pretender tapar con emisión todos los desfasajes que haya en el presupuesto.